De esa constitución que salió de Montecristi, ¿cuáles consideras tú, desde tu óptica, desde tu visión, respecto a temas ambientales que fueron los principales avances? Bueno, esa constitución tiene unos aspectos realmente revolucionarios y a veces a mí me impresiona que no se potencie tanto esa riqueza que tiene la constitución porque usualmente el énfasis está puesto en la sección dedicada a los derechos de la naturaleza. El segundo componente que tiene, que me parece que ha pasado desapercibido en estos días en la discusión sobre Yasuní, es que el segundo artículo reconoce que la restauración ambiental, la restauración de la naturaleza, también es un derecho. Entonces el régimen constitucional es un derecho doble. Por un lado la naturaleza es sujeto a derechos y por el otro lado restaurarla, recuperarla, volverla al estado inicial silvestre también es un derecho. Y este segundo aspecto me parece que ha quedado en el olvido. Un tercer aspecto es que la aproximación que se hace de qué es naturaleza, qué es entonces naturaleza, es también novedoso porque establece una sintonía entre la visión, digamos occidental, naturaleza, ecosistema, ambiente, y dice que también es una visión propia de los movimientos o de las cosmovisiones indígenas e introduce la idea de Pachamama. Y dice precisamente el artículo constitucional que está enfocado en preservar la vida, en los ciclos de vida, la regeneración de la vida en ellos. Y el tercer componente destacado es que los derechos de la naturaleza están articulados, están balanceados con los derechos humanos a un ambiente sano, a la calidad de vida y demás. Por lo tanto, el abordaje ambiental son derechos que van por dos niveles, por dos vías paralelas con igual jerarquía, derechos de la naturaleza y derechos a un ambiente sano para las personas, para los humanos. Eso iba a preguntarte. No existe, porque ahora quieren hacernos ver como que hay un conflicto entre los derechos de la naturaleza y los derechos humanos, y que primero deben superponerse entonces los derechos de las personas. En este caso, los derechos de las personas a no vivir en la miseria y que por eso hay que explotar los recursos naturales. ¿Existe realmente ese dilema? No, ese dilema no existe. Realmente la relación es inversa. Nosotros vamos a poder disfrutar de una buena calidad de vida si mantenemos la base ecológica de funcionamiento de la naturaleza. La polémica sobre la explotación petrolera en ITT se asemeja mucho a las viejas discusiones sobre ambiente y desarrollo de principios de la década del 70. Y eso es en parte algo triste, porque es como un retroceso de unos 40 años hasta atrás en el debate. En aquellos años, en la década del 70, se decía la demanda ambiental, la necesidad de preservar la naturaleza implica una traba al desarrollo, impide que nosotros progresemos, impide que podamos salir de la pobreza. Ahora esa era una discusión de los 70. ¿Quiénes decían eso en los 70? Para refrescar la memoria de algunos. En los 70 eso lo decían los regímenes militares en América Latina. Esa discusión de los 70 sufrió muchas modificaciones, los debates han madurado y por lo menos de fines de los 80, a principios de los 90, el reconocimiento es que nosotros necesitamos mantener la base natural y esa base natural es la que nos permite asegurar la calidad de vida. Para nosotros en América Latina, Ecuador incluido, la situación es a la vez fácil y muy difícil, porque nosotros aprovechamos los recursos naturales, sobre todo para exportarlos. En los últimos años todas las economías latinoamericanas, incluida la de Ecuador y también incluso la de Brasil, han aumentado la participación de recursos naturales en sus exportaciones, se han desindustrializado. Por lo tanto nosotros tenemos un cierto éxito económico porque exportamos materias primas hacia otros continentes, esas materias primas son procesadas en otros continentes y algunas de ellas, una pequeña fracción, vuelve a nuestras ciudades y a nuestras capitales y las compramos como productos importados. Y un segundo rubro de buena parte de los problemas es cómo los Estados gastan su dinero. Cuanto un Estado más ineficiente es en gastar el dinero o más subsidia al extractivismo, más necesidades tiene de fondos y por lo tanto más obligado queda a hacer más emprendimientos mineros, petroleros, etc. La izquierda tradicional latinoamericana en sus programas de desarrollo siempre dijo que la dependencia en materias primas era una forma primitiva, atrasada, de cómo mantener las economías nacionales. Entonces acá ha habido un cambio político e ideológico que no es nada menor, que es el nuevo progresismo ha dado vuelta a esa relación y en vez de tratar de salir efectivamente de las economías primarias basadas en materias primas, ahora consideran que son necesarias, que deben aprovechar los altos precios de las materias primas, los altos niveles de inversiones y aprovechar esto al máximo. Y el otro cambio que ha habido es que la vieja idea de la justicia social y especialmente la que defendía la izquierda, la justicia social incluía un amplio paquete de derechos, incluía atender las necesidades en amplios rubros desde educación, salud, etc. e incluía democratizar y aumentar la participación ciudadana. Y bajo buena parte de los regímenes progresistas esto se ha ido achicando, achicando, achicando a bonos de compensación económica, a ayudas monetarias mensuales. Yo no dudo que eso es importante y es necesario, pero esos son planes sobre todo de emergencia. Y pagar un bono mensual no es sinónimo de justicia social. Justicia social es mucho más que eso. Entonces, ¿quién queda en el camino de los componentes de la justicia social bajo esta relación perversa y mutuamente dependiente entre extractivismo, exportación y bonos de asistencia social? ¿Quién queda en el camino? Otras dimensiones de la justicia. Y una de las primeras dimensiones de la justicia que queda en el camino es la justicia ambiental y la justicia ecológica. ¿Cómo atender la calidad de vida? ¿Cómo atender los derechos de la naturaleza? Y hay casos extremos de esto, ¿no? Por ejemplo, el caso extremo es Venezuela donde en los últimos años se ha insistido en lo que se llama la lógica del sacrificio. Pequeños grupos afectados por la explotación de recursos naturales no pueden impedir el desarrollo del resto de la nación. Entonces tendrán que padecer esos impactos negativos. Estos van paralelos además con una cierta reformulación de la democracia bajo este progresismo extractivista que es una democracia que es formal, se vota por supuesto, y eso es muy importante pero también nos ha quedado en el camino la agenda de profundizar la democracia aumentar los canales de participación celebrar consultas, el acceso a la información tolerar las minorías, amparar las minorías eso ha quedado por el camino porque se supone que cuando yo voto ya doy un permiso al gobernante elegido para que él lleve adelante un plan en todas las esferas de la vida en todas las esferas de la economía. De nuevo el caso ecuatoriano es uno de los casos más complejos porque ustedes fíjense que producto del resultado de la última elección el presidente Rafael Correa en más de una ocasión ha enviado el mensaje bueno, los que se oponen al extractivismo sacaron menos del 3% de los votos por lo tanto, se presenta la idea de que quienes demandan ciertas reformas o atenciones sobre las estrategias de desarrollo puede ser extractivismo, puede ser agricultura puede ser incluso otras dimensiones como calidad de vida, educación, etc. bajo esa lógica tendrían que formar un partido político presentarse a las elecciones y si sacan pocos votos ese tema no es importante y esto es un debilitamiento de la democracia porque ustedes no pueden pedirle a la gente por ejemplo, que los niños formen un partido de niños para que mejore la educación en la escuela o que los enfermos construyan un partido de enfermos para que mejore la salud pública y de acuerdo a la cantidad de votos que ellos alcancen en la elección la presidencia atenderá o no las demandas Correa decía en su carta a la asamblea que va a usar el extractivismo para salir del extractivismo desde tu punto de vista ¿tiene sentido eso? no, eso no tiene sentido porque el extractivismo no es solo exportar materias primas el extractivismo tiene unos impactos enormes dentro de los países en el rubro ambiental en la dinámica social y en la economía y a su vez el extractivismo aumenta nuestra dependencia de quienes nos compran y nos determinan los precios de nuestras materias primas entonces el extractivismo no puede ser abordado solamente en decir bueno, yo exporto más cobre obtengo más dinero para el Tesoro Nacional y financiaría otra cosa eso no sucede ¿cuáles son esos efectos generalizados? bueno, un primer efecto es que tiene unos impactos ambientales muy serios que ustedes los están viendo buena parte de los emprendimientos extractivistas son viables porque la economía que se hace es una economía parcial una economía chueca una economía renga ¿por qué? porque no contabilizan económicamente los impactos sociales y ambientales de la extracción de esos recursos naturales entonces, por ejemplo cuando el Ecuador dice vamos a obtener tanto dinero 11.000, 12.000 18.000 millones de dólares por la exportación de crudo falta una cuenta clave ahí ¿alguien restó? ¿cuál va a ser el costo económico del daño ambiental? ¿alguien restó cuál va a ser el costo económico de atender posibles accidentes como derrames u otros? ¿alguien restó los costos de los impactos en la dimensión social que van desde desplazamiento de personas cambios en las economías regionales? esa cuenta no se hace segundo aumentan ciertas distorsiones en las economías nacionales esto es muy visible en varios países del continente desde Uruguay a Perú pasando por Ecuador tiende a haber un ingreso masivo de divisas en los países que tienen moneda nacional ese ingreso masivo de divisas hace muy barato el dólar muy barato el dólar y hay una avalancha de productos importados al haber una avalancha de productos importados hay un efecto secundario que no es nada menor que es que el país exporta cada vez más materias primas pero como a su vez importa cada vez más manufacturas se desindustrializa un tercer componente es que los extractivismos actuales son de una envergadura tal remueven volúmenes de recursos naturales tan enormes y tienen impactos tan fuertes sobre todo impactos de riesgo que es el caso de la discusión sobre ITT son tecnologías de riesgo porque son zonas ecológicamente frágiles o sea es un impacto tan enorme que solo son posibles si las evaluaciones de impacto ambiental son malas o débiles o solo son posibles si hay diferentes gradientes en el incumplimiento a la violación de los derechos de las personas y de los derechos de la naturaleza ¿por qué? porque si se hiciera las evaluaciones de impacto ambiental en serio la gran mayoría de estos grandes proyectos extractivistas de esta última generación no serían aprobados por lo tanto quienes dicen yo puedo explotar petróleo en la plataforma continental o en la amazonía sin riesgo es un optimismo tecnológico exagerado basta ver el caso del accidente en el golfo de México de British Petroleum para ver qué pasa si un día hay un accidente ¿no? Eduardo ¿qué hace una economía como la ecuatoriana entonces? porque no es que mañana nos podemos transformar qué sé yo en la India y de pronto que todo el oriente ecuatoriano empiece a producir chips o empiece a industrializarse sino que la realidad te dice que miles de personas o millones de personas dependen en este momento de esa actividad económica ¿cuál es el camino a salir del extractivismo entonces? ¿cómo se marca esa ruta y ese camino? bueno esa es la discusión la discusión actual la urgencia de la discusión es cómo salgo yo de la dependencia extractivista por lo tanto el primer paso para comenzar a salir es permitir y alentar la discusión y el debate no reaccionar a quienes plantean el debate y la discusión algo así como o traidores al desarrollo nacional o expresiones regresivas de una derecha anticuada de tipo neoliberal al contrario esa es la discusión actual de frontera es la discusión actual además que deben encarar nuestros países porque el día de que algunos de estos recursos se agoten o sus precios en los mercados internacionales bajen nosotros no vamos a quedar sin nada yo no estoy en contra de la minería no estoy en contra de la agricultura al contrario tenemos que usar racionalmente y sensiblemente los recursos naturales entonces un tercer punto es bajo qué criterios yo voy a utilizar mis recursos naturales sobre todo para mí no para financiar y mantener la economía de China y con ello en los niveles de consumo de los países industrializados una de las cosas más paradojales del extractivismo progresista es que el Estado termina siendo un gran financiador de sus emprendimientos mineros petroleros o de monocultivos como es un financiador porque o le da exoneraciones tributarias o subsidios o le da carreteras o le da energía eléctrica barata o asume los costos ambientales en las fases de abandono en las fases de postproducción por qué no utilizar todo ese dinero con el que yo subsidio de forma oculta a veces lateral al extractivismo por qué no utilizar ese dinero en reconvertir seriamente ahora la economía hacia el postextractivismo hemos revisado los casos de extractivismo en todos los países sudamericanos y nos hemos enfocado especialmente en qué pasa con los derechos y qué pasa con los pueblos indígenas entonces hemos encontrado lo siguiente para el último año y medio los últimos 18 meses en toda América del Sur en todos los países sudamericanos hay conflictos frente al extractivismo desde la Patagonia hasta Guyana y Suriname en todos los países en todos los países sudamericanos hay violación de derechos frente al extractivismo esa violación de derechos es un amplio abanico de cosas que se observan desde formas que van de no cumplir la normativa de derechos de acceso a la información o no cumplir las normativas nacionales de derechos de la participación ciudadana hasta formas más graves que involucran diferentes tipos de ejercicio de la violencia hay una cierta criminalización y vigilancia del Estado sobre la movilización ciudadana ¿tú sabías que acá en Ecuador hay al menos 300 dirigentes enjuiciados por terrorismo? sí a eso también te refieres ¿verdad? claro por eso quiero decirles que esto es una tendencia continental y es una situación que está en buena parte debida a esta avalancha sobre esta nueva frontera de recursos y estos recursos solo pueden ser explotados si esas violaciones de los derechos se llevan a cabo la violación de los derechos pasa a ser condición necesaria para llevar adelante este tipo de extractivismo porque si el marco de derechos no se cumpliera en serio no serían aprobados estos proyectos en los últimos 18 meses que en todos los países sudamericanos hay casos de violación de derechos de pueblos indígenas vinculados al extractivismo en todos los países sudamericanos excepto Uruguay que es el único país que no tiene pueblos indígenas entonces frente a esta situación hemos pensado hay que ponerla en evidencia porque es uno de los eventos más dramáticos del último año año y medio en el continente y para eso está la palabra extraección con h en el medio similar a la diferencia entre aprender y aprehender y extraección viene del latín que es arrancar con violencia es cuando yo arranco con violencia un recurso natural lo arranco con violencia sin cumplir los derechos de las personas y los derechos de la naturaleza el extractivismo tiene fuertes implicancias políticas en cómo es la vida política entre los países y ahí de nuevo se ata la importancia creciente que están tomando los discursos que dicen yo necesito el extractivismo para atacar la pobreza y mantener los sistemas de bonos de pagos mensuales en dinero porque bueno hay amplia evidencia que eso tiene un efecto social muy importante porque rescata familia de la pobreza pero también genera adhesión electoral entonces en momento de necesidades esas mayorías en las ciudades atadas por los bonos que tienen expectativas de bienestar basadas en el consumo material bueno se hace muy difícil que renuncien a todo eso por salvaguardar derechos de alguna parte alejada en el país y donde viven muy pocas personas quienes a su vez tienen un peso electoral y político pequeños porque son poblaciones numerosamente pequeñitas acotadas entonces es una democracia que se recuesta sobre el consumo se recuesta sobre las ciudades y olvida otras regiones del país olvida minorías dentro de su propio país y olvida minorías alejadas geográficamente el debate del extractivismo cuando se nos dice bueno ¿cuál es su alternativa? parte de esa respuesta de incluir los siguientes componentes primero que usted sea extractivista desde el punto de vista del estado demuestra que ustedes son un poco araganes porque han tenido todos estos años para pensar alternativas ustedes tienen las unidades las secretarías de planificación etc no son los movimientos sociales que tienen que hacer los escenarios hacer las evaluaciones de casos las trayectorias o sea han sido araganes estos años que no aprovecharon bien el boom de las materias primas para estudiar alternativas segundo aspecto ese extractivismo es una alternativa que nosotros no queremos esa es una alternativa que no queremos porque sabemos que genera problemas sociales problemas ambientales y dudosos beneficios económicos y tercero tenemos que comenzar a discutir cómo se utiliza el gasto público si el presupuesto del estado se utiliza una parte en subsidiar al propio extractivismo o se utiliza en medidas que no están afectadas directamente a la calidad de vida de las personas siempre va a haber necesidad de más plata siempre va a haber necesidad de más extractivismo hay una serie de frentes en que esta izquierda tiene serios problemas el frente social en este achicamiento de la justicia multidimensional de derechos etc. achicarla a la redistribución económica y al asistencialismo en dinero tiene serios problemas en abordar reformas de estado para mejorar educación y salud pública y seguridad pública en casi todos los países tiene enormes dificultades para lidiar con el tema ambiental en el fondo no entiende a los pueblos indígenas y por lo tanto en el fondo no es intercultural ahora esta situación llevada a una cierta dosis de mesianismo de algunos de los gobiernos de izquierda y falta de un componente republicano visto en estos problemas de participación acceso a la información respeto de la opinión del otro etc. lleva a una situación de que son unas democracias cada vez más presidencialistas e incluso hiperpresidencialistas y eso erosiona a su vez el debate político en la construcción política en otros ámbitos de la sociedad son democracias muy delegativas se delega casi todo en la imagen del presidente y que el presidente puede decidir prácticamente lo que desea y en casi todos los rubros por lo tanto es una izquierda que yo diría es una izquierda roja como era la idea de los 60 y 70 no es una izquierda roja ¿por qué? porque se hizo extractivista y se volvió a atrar a los mercados globales y no ha cambiado de verdad en los hechos las matrices productivas entonces no es esa izquierda roja ¿es una izquierda verde? sin duda que no todos los gobiernos progresistas están enfrentados con el movimiento ambientalista en todos los países ¿es una izquierda multicultural? tampoco entonces es una izquierda marrón y es marrón porque marrón es el color clásico que se usa en el lenguaje de la gestión ambiental para manejar los desechos industriales los desechos de la ciudad la basura etc no es una izquierda verde es una izquierda marrón bueno esta situación en el ITT no puede esperarse que la economía convencional haga una valoración porque la economía convencional va a ser solo la valoración económica y este valor económico solo va a reflejar aquello que tiene utilidad utilidad concreta hoy utilidad potencial por lo tanto intentar evaluar económicamente cuánto vale un árbol cuánto vale una hectárea de selva o cuánto vale un indígena no contactado es un sinsentido eso no tiene sentido lo que sí puede evaluar la economía convencional es el costo económico del daño en la salud por ejemplo cuánto voy a tener que gastar yo en medicinas o en médico si hay una contaminación con hidrocarburos y hay población afectada puedo sí evaluar cuánto me costaría descontaminar el agua si hay derrames de petróleo esa cuenta hasta donde yo sé no está hecha y era un insumo básico que debía tener la asamblea para evaluar qué hacer o no hacer pero además este es un insumo básico que tendría que tener un ministro de economía de un gobierno progresista para decidir si esto es bueno o mal negocio para el estado y sigo estando dentro de la lógica económica solamente y si no salimos un poco hay que salir de esa lógica ese es el segundo aspecto yo tengo que salir de esa lógica porque si me quedo solo en la lógica utilitaria en la valoración utilitaria siempre va a terminar perdiendo los pueblos no contactados van a terminar perdiendo otras comunidades indígenas y va a terminar perdiendo la naturaleza ¿por qué? porque las plantas los animales y los no contactados no votan no son visibles políticamente y pueden ser incluso marginales para la economía y eso es lo que permitía la constitución la constitución ecuatoriana lo que hace es abrir el campo de la valoración y aquí entonces hay una gran confusión me parece en la discusión se ha anulado la ética en la discusión porque yo no reconozco el valor intrínseco de la naturaleza no reconozco el valor de los derechos de los pueblos no contactados y en cambio se ha basado la discusión en una moral de compasión y de benevolencia de ayudar a los pobres y la moral y la ética son cosas distintas a veces van de la mano pero son campos distintos la ética es la discusión sobre los valores y en el debate actual se ha anulado discutir sobre valores que no son económicos incluyo valores culturales valores históricos tradicionales estéticos valores ecológicos y se ha pasado a una moral donde se asume la benevolencia y la compasión en que yo destruiré parte del bosque parte de la selva pero eso sería justificable porque compasivamente voy a ayudar a los más pobres con una asistencia monetaria mensual entonces eso es una fuerte perversión de las ideas de justicia social y de justicia ambiental y ecológica y y y y y